Hola, en este vídeo instalaremos la versión 68 de Mozilla Firefox en el Mac. Comencemos. Primero pulsamos en el enlace que he dejado en la descripción de este vídeo y nos debe aparecer esta pestaña, donde debemos de darle a guardar. Ahora tenemos que esperar a que se descargue el instalador. Una vez descargado, ya nos aparecerá el instalador y le damos con doble clic para empezar la instalación. Nos aparecerá esta pestaña, donde deberemos de arrastrar la aplicación de Firefox dentro de la carpeta Aplicaciones. Y nos esperamos a que se copie. Si vamos a nuestro Linespad, ya podemos ver que nos aparece la aplicación de Firefox, así que le damos para ejecutarla. Si nos aparece este mensaje, debemos de darle a abrir. Podemos cerrar esta pestaña y ya tenemos instalado Mozilla Firefox. Ahora vamos a comprobar que tengamos instalada la versión 68. Para ello, pulsamos las tres rayitas y le damos a Preferencias. Y en la barra buscadora escribimos la palabra Versión y comprobamos que tengamos la versión correcta. Si te ha sido útil este vídeo, recuerda darle a like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!